I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day Hola, hola, aquí les traigo unos bratwursts en forma de hot dogs con verdura. Espero y les guste. Vamos con el video. Bueno mis amores, como ven aquí vamos a necesitar Italian Sausage, que vienen siendo como los bratwursts, tomate de bola, iba a usar el chopper pero no lo usé al último, ok? Entonces tomate, chiles, cebolla y obvio el pan. Y como ven aquí ya los abrí, les voy a hacer una cortadita a los sausages ahí para que se cozan mejor y no se revienten y me vayan a reventar en la cara. Ya después de aquí los vamos a meter a un sartén pero sin aceite, así nomás. Ahí avientenlos ahí, ahí como quieran. Se van acomodando. La razón que estoy grabando así es porque dejé mi tripod con mi hija. Así es que así vamos a darle por ahorita. Ok, ahí van los sausages. Como ven aquí ya corté el chile de bola en rajitas, no usé el chopper. También voy a cortar la cebolla también así en larguitos. El tomate no, el tomate lo va a hacer en cubitos junto con los chiles jalapeños. Y esto que miran aquí los voy a poner en un sartén. O mejor dicho en un comal. Ok, el tomate no, nomás el chile verde y la cebolla. Aquí ya está en el comal. Ya que están en el comal los tapamos. Igualmente así vamos a tapar los sausages que están en el sartén. Y pues vamos a seguir a cortar el tomate y el chile sí lo corté en el chopper. Y pues para que vean que también los puedo cortar sin el chopper. Y aquí ya se está cocinando el chile. Los chiles, bueno el chile y la cebolla. Hasta que ya estén bien así como bien delgaditos, quemaditos, no quemaditos, pero bien sazonados. Aquí ya he estado volteando los sausages. Y me traje lo que era el chile y la cebolla para el sartén para que agarrara un poquito del sabor que estaba soltando el sausage. Y ya cuando estén listos es cuando ya están todos bien así. Ay, bien ricos. Bueno, aquí ya pasé el chile y el tomate a otro recipiente para tenerlos listos. Bueno, aquí ya estoy preparando los hot dogs con sus sausages. Le estoy echando un poquito de chile jalapeño. Ahorita le voy a echar el tomatito. Y pues, que más les puedo decir que esto fue una delicia. Salieron riquísimos. Los pueden hacer así o sin todo esto. Y aquí mis amores ya están preparados. Miren nomás que delicia. Ricos. Miren nomás. Bueno, si ya saben, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Que aquí los espero. Los quiero. Besotes. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.